En primer lugar quiero agradecer a LogiCommerce que se haya lanzado a hacer semejante evento con tantas ponencias, creo que va a ser un día espectacular donde vamos a disfrutarlo todos mucho y bueno, me presento, mi nombre es Ginita Escudero y trabajo en el departamento de marketing de Channable. Para aquellos que no nos conocéis, Channable es una plataforma donde ayudamos tanto a agencias de marketing como también a marcas, a retailers, a todo lo que es el tema de gestión de feeds. Ayudamos a integrar el catálogo con diferentes plataformas de venta online. Tenemos conexión con más de 2.500 marketplaces, comparadores de precios, redes de afiliación, redes sociales. Con muchos de estos marketplaces también ofrecemos conexión de pedidos, es decir, para que podáis recibir los pedidos directamente en el backend de vuestra tienda e-commerce. Y además tenemos otro tipo de funcionalidades, por ejemplo Insights que permite conocer el rendimiento que está teniendo cada uno de vuestros productos en los diferentes canales de venta online, donde estáis vendiendo vuestros productos. Y también estamos a punto de lanzar dos funcionalidades nuevas. Por un lado Amazon Ads, para poder hacer a gran escala lanzar anuncios a Amazon. Y luego también un editor de imágenes, que lo que va a permitir es poder crear y optimizar imágenes en diferentes formatos para diferentes plataformas. Todo ello a gran escala. Pero de la función en la que me quiero centrar hoy precisamente es en la automatización SEM. Y es que nosotros en Channable tenemos una gran experiencia trabajando con clientes de diferentes sectores y lo que hemos hecho es coger como los tres sectores más representativos, podríamos decir así. Y lo que quiero es empezar a hablar de los desafíos que tenemos en cada uno de estos sectores. He escogido moda electrónica de turismo, pero esto obviamente se puede extrapolar a otro tipo de sectores como por ejemplo empresas de recursos humanos, inmobiliarias, empresas que venden tickets, otro tipo de sectores de retail como por ejemplo empresas que venden cosas del hogar, muebles, etc. Comenzamos por el sector de la moda y lo que he hecho es copiar literalmente lo que es un testimonio de uno de nuestros clientes que digamos esta es la situación que se encontraba para hacer sus campañas SEM antes de pasarse al tema de la automatización. Leo textualmente cuál era la situación que tenía este cliente. Ofrecemos muchos productos con grupos de anuncios específicos. Se ha convertido en un gran esfuerzo para nuestro equipo actualizar todas las campañas de Google Ads. Todo tiene que hacerse manualmente por producto y luego replicarlo para el resto de países. Algunos países tienen diferentes precios y tarifas de envío y supone un gran esfuerzo. Entonces, lo que podríamos hacer es sacar tres retos o desafíos principales dentro de este testimonio. Por un lado, el primer reto es que los anuncios no son rentables en Google porque a veces se incluyen productos sin stock. Es decir, no tiene ningún sentido que una vez que ese producto ya no está disponible o simplemente se ha quedado de forma temporal sin stock, no tiene sentido que lo sigamos anunciando. ¿Qué ocurre? Que cuando los catálogos son muy numerosos y muchos de esos productos se quedan sin stock, obviamente es difícil ir manualmente pausando esos anuncios y volver a activarlos cuando ese producto vuelve a estar disponible. El segundo reto, la dimensión del catálogo. En muchas ocasiones estos catálogos son muy grandes y hay que hacer muchos grupos de anuncios y es complicadísimo mantenerlos actualizados. La información de los productos cambia constantemente y es muy difícil que esos anuncios se mantengan actualizados. Y por último, la dificultad de crear nuevas campañas en diferentes idiomas. Obviamente, casi todas las empresas actualmente no se centran solo en el mercado español, sino que se exporta a otros países. Se crean campañas en diferentes idiomas y para diferentes países y es muy complejo mantener esos anuncios actualizados para todos los productos y además en diferentes países y en diferentes idiomas. Hay que hacer cambios con las monedas, el tipo de cambio, los precios, se aplican descuentos distintos en diferentes momentos del año según el país. O sea, imaginaros un poco la complejidad que conlleva todo eso. Saltamos al reto de... bueno, a uno de los testimonios de uno de nuestros clientes de electrónica. Y como he hecho antes, cito textualmente. El tiempo de dedicación para la creación de campañas es muy alto y además es muy fácil equivocarse. Trabajamos las campañas nuevas en una plantilla de Excel con fórmulas para automatizar de la mejor forma posible los textos de los anuncios y las keywords. Sin embargo, los textos no coinciden al 100% con la búsqueda del usuario, con lo que nuestras ventas disminuyen. Y al igual que antes, lo voy a desglosar en tres retos principales. El primero, crear campañas y anuncios rápidamente para nuevos productos o campañas especiales. Aquellos que trabajáis en e-commerce ya sabéis que el calendario en e-commerce a lo largo del año es una locura. Hay 100.000 temporadas de descuentos, de rebajas, tenemos Black Friday, Cyber Monday, Navidades, el 11-11... O sea, una locura. Si lo que queremos es que esas ofertas o esos descuentos sean visibles en nuestras campañas SEM, es una locura tener, digamos, a la orden del día esas promociones en nuestros anuncios. Luego, mejorar la experiencia del usuario ofreciendo anuncios personalizados. La palabra personalización está a la orden del día marketing. Ya sabéis que todo el mundo habla de personalización, pero claro, es muy difícil conseguir esa personalización. Sabemos que la personalización es garantía de conversión en la mayoría de los casos, pero obviamente es muy difícil conseguir esa personalización, sobre todo en SEM. Y por último, el tercer reto, problemas para adecuar los anuncios a las búsquedas del usuario. Es decir, que el anuncio que el usuario va a ver sea un anuncio pertinente que encaje con la búsqueda que estaba haciendo. Y por último, el sector turístico. Que ya podéis intuir que seguramente este sea el más complejo de todos, porque si antes estaba mencionando catálogos dinámicos, imaginaros el dinamismo que puede tener un catálogo de una aerolínea. Combinaciones de vuelos que hacen que los precios sean distintos en función de la salida y el destino, precios que cambian minuto a minuto. Entonces, leo textualmente uno de los testimonios de nuestros clientes de turismo. Nuestro catálogo de vuelos disponibles es enorme y además la información de cada vuelo cambia constantemente. Los precios de los anuncios no se actualizan con la frecuencia que necesitamos y la misma ruta aparece varias veces, pero con precios distintos. Además, le dedicamos mucho tiempo a la creación de keywords. Y es que hasta ahora no hemos hablado de las keywords, pero eso también es otro tema, es otra historia. Desafíos para el tema del sector turístico. Catálogo complejo, lo que mencionaba antes, seguramente sea de los catálogos más complejos que podemos encontrar en el mundo e-commerce. La dependencia del equipo de IT para cualquier cambio del feed, no sé si esto os suena, de tener que solicitar al departamento de informática que nos haga determinados cambios en el catálogo y al final acaba siendo un poco como el juego del teléfono escacharrado, que al final se pierde mucha eficiencia trabajando así porque son pequeños cambios que tienen que hacer constantemente y, bueno, digamos, se alarga mucho el flujo de trabajo. Y por último, la dificultad para mostrar anuncios con ofertas personalizadas en función de la búsqueda del usuario. ¿Qué solución aportamos desde Channable? Bueno, pues lo que llamamos automatización SEM. Como os decía, Channable surgió como un gestor de feeds, entonces pensamos que era el feed, ya sabéis que es un catálogo de productos con la información dinámica de todo ese producto. Aparecen datos como precios, títulos, stock, descripciones, toda la información relevante del producto. Entonces pensamos, ¿por qué no utilizar esa información dinámica que contiene el feed para crear campañas SEM dinámicas? Y digamos que es así como funciona. Lo que se hace es importar el catálogo de productos directamente a la plataforma. Se puede importar desde un archivo HTML o CSV o también se puede hacer la importación directamente desde el e-commerce, si está hecho en Shopify, en LogiCommerce, en Magento, en Lightspeed, cualquier plataforma, y una vez que el catálogo está dentro de la plataforma de Channable, lo que hacemos es mejorar la información de ese catálogo, es decir, optimizarlo, hacer que la información de nuestros productos sea lo más atractiva posible. Se puede, por ejemplo, modificar títulos, descripciones, se puede cambiar los precios, por ejemplo, aplicar descuentos de un 25% a determinada categoría de producto. Y filtrar productos, también muy importante, quizás, por lo que sea, no nos interesa publicar ciertos productos o hacer anuncios de ciertos productos porque el margen es pequeño, porque por lo que sea, no nos interesa, se pueden filtrar esos productos. Y luego, dentro de la plataforma, se configuran las campañas, grupos de anuncios, anuncios y palabras clave. Y una vez que todo eso está configurado, se lanza a Google Ads. El principio básico que sostiene toda esta forma de trabajo, esta, digamos, metodología, es utilizar unas plantillas que podéis ver aquí a vuestra izquierda, me voy a decir a mi derecha, pero a vuestra izquierda, donde lo que se hace es utilizar texto estático con los campos dinámicos del catálogo, con los campos dinámicos del feed. De tal manera que desde una sola plantilla se pueden generar miles de anuncios de forma automática. Por ejemplo, aquí lo que hemos hecho es utilizar dos campos dinámicos, por un lado el título y por otro lado el precio. ¿Qué significa? Aquí a vuestra derecha lo podéis ver claramente, serían tres ejemplos de anuncios, donde se ve que esos anuncios van a ir cambiando de forma dinámica sin que tengamos que hacer cambios manuales. Por ejemplo, zapatos Nike rebajados a 59,95. Si hoy el precio de esa zapatilla Nike es 59,95, se publicará así, pero si mañana el precio cambia a 48, automáticamente va a cambiar el precio en el anuncio. Por ejemplo, muy útil también para descuentos, para campañas especiales que mencionábamos antes, como Black Friday, que está a la vuelta de la esquina. Podéis utilizar un campo dinámico que sea descuento, para que automáticamente os vaya cambiando esos descuentos en temporadas especiales. Y el último anuncio, que sería del sector turístico. Lo mismo, cambiaré los precios automáticamente. Y por ejemplo, aquí no he incluido un ejemplo, pero también es muy útil para utilizar stocks. Por ejemplo, quedan 15 unidades disponibles o 3 unidades disponibles de X producto. Ese reclamo de que quedan pocas unidades, también podéis utilizarlo como campo dinámico e incluirlo en el anuncio. Esa sería la manera de configurar los anuncios y con la configuración de las campañas y de los grupos de anuncios sería algo similar. Por un lado, aquí hemos utilizado el campo marca para crear las campañas. ¿Qué significa? Que vamos a crear una campaña distinta por cada una de las marcas que tenemos en nuestro catálogo. Y para los ad groups, los grupos de anuncios, lo mismo. Vamos a crear un grupo de anuncios por cada categoría de producto. Aquí ya cada uno seguirá su estrategia y decidirá cómo hacer la jerarquía de las campañas y en base a qué. Pero, digamos que esto permite configurar campañas y grupos de anuncios de forma mucho más rápida. Y, digamos, explicándoos con más detalle el tema de los campos dinámicos. Por un lado, existen los campos dinámicos azules, que serían, digamos, los campos que son dinámicos, pero no son tanto. ¿Para qué utilizamos estos campos? Para, por ejemplo, si imaginaros que trabajáis en el sector de la moda y ya sabéis que en el sector de la moda se meten productos nuevos en catálogo cada X tiempo, porque son productos con mucha temporalidad, salen productos cada poco tiempo. Entonces, así de esta manera conseguiríais que cada vez que añadáis productos nuevos a catálogo, se generen anuncios nuevos automáticamente, sin que tengáis que configurarlos de forma manual. En el caso de los campos rosas, los customizers que llamamos, se utilizan sobre todo por los campos que son más dinámicos, stocks y precios o descuentos, por ejemplo. Lo que se hace es no lanzar un anuncio nuevo, sino actualizar el ya existente. Por ejemplo, lo que decíamos antes, si el precio del vuelo va a cambiar de aquí a dos horas, no se lanza un anuncio nuevo. Sería una locura imaginar lanzar anuncios nuevos cada vez que hay un cambio de precio. Lo que se hace es actualizar el anuncio ya activo. Y por otro lado, las keywords, que lo que hace es adaptar el copy o el texto del anuncio y incluir la keyword que ha activado la aparición de ese anuncio en Google. Hemos hablado de cómo se configuran los anuncios, de cómo se configuran los grupos de anuncios y las campañas. Y por último, siguiendo la misma metodología, también se pueden configurar las palabras clave. Igual exactamente que antes. Se puede combinar texto estático con campos dinámicos y así pasamos de generar mil palabras clave de forma manual. Tenemos clientes que han conseguido configurar palabras clave, multiplicarlo por 10 o por 20, gracias a este sistema. Se puede, por supuesto, escoger el tipo de concordancia, si queremos que sea amplia, de frase o exacta. Y luego también se puede utilizar URLs de keywords, que ya sabéis que es una opción que ofrece Google para que los usuarios sean redirigidos directamente a la landing que contiene dichas keywords. Pues también existe esta opción dentro de la plataforma. Y ya para ir acabando, he resumido aquí un poco las ventajas de la automatización SEM, como cuatro ventajas principales. Por un lado, nos permite ahorrar tiempo y dinero, gracias a esta creación automatizada de campañas, grupos de anuncios, anuncios y palabras clave. Luego, ya me habéis escuchado a lo largo de la ponencia que he repetido la palabra actualización hasta la saciedad. Y es que efectivamente es, digamos, lo más importante, que es permitir que los anuncios estén actualizados de forma permanente, cada hora. Para que se actualicen esos precios, esos stocks, toda esa información de producto, que sea siempre una información relevante. Y este es el siguiente punto, que los anuncios sean siempre relevantes. Es decir, que esos anuncios estimulen las ventas, que estimulen el tráfico y que la información que aparezca siempre en esos anuncios sea pertinente. Y por último, bueno, mencionar que somos una herramienta todo en uno, ya que desde una sola herramienta se pueden gestionar todos los anuncios de búsqueda, de search, y también gestionar las campañas de shopping. Entonces, bueno, hasta aquí la ponencia que tenía preparada. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. ¿Nos cortéis? ¿Seguro? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la atención. Y a disfrutar del día. Gracias.